Monividente lanza nuevas predicciones para México y el mundo durante el mes de agosto. La popular astróloga reveló que para el próximo mes se espera una nueva oleada de contagios por COVID-19, por lo que pidió a sus fans cuidarse. Monividente ha vuelto a causar sorpresa con sus nuevas predicciones para la última semana del mes de julio, al asegurar que en el mes de agosto volverá a presentarse una oleada de contagios por COVID-19, situación por la que pidió a sus seguidores mantenerse con los cuidados necesarios. En el mundo entero, en México, América, Asia y en varias partes, los puntos de contagio, los decesos de la pandemia van a ser lo más alto en los próximos días del mes de agosto. Cuídense mucho, cuídense de ese virus, que ya pronto saldremos de ésta. Asimismo, detalló que pese a este mal panorama, se avecina la parte final de la pandemia a través de una vacuna que está próxima a ser dada a conocer. Para levantarse hay que tocar fondo y poco a poco el ser humano va a empezar a controlar ese virus, aunque antes de esto se volverá a desatar un contagio masivo, por lo que también habrá varios decesos, pero pronto vendrá la cura. En México y América Latina la vacuna llegará en diciembre, enero, febrero y marzo, vendrá desde Estados Unidos y Europa. Por otro lado, Monividente destacó que podría ocurrir un atentado hacia un importante político mexicano y también señaló que se visualiza la justicia para el país. La gente saldrá a las calles a hacer manifestaciones para hacer rendir la justicia, la paz y el bienestar. Entre otros detalles, afirmó que seguirán los problemas con el clima y fenómenos naturales, como la actividad de volcanes. Se avecina la temporada de huracanes, se viene uno muy fuerte de nombre Gonzalo y otro con nombre de hombre. También va a ser el mes de los volcanes, hay un volcán muy fuerte en Guatemala, Ecuador, México e Italia. Habrá un volcán que hará erupción y va a cubrir completamente el cielo de humo negro. Estas son las predicciones más importantes que van del lunes 27 al viernes 31 de julio según Monividente nuestra experta en astrología y predicciones. Los signos zodiacales que traerán toda la suerte son Leo Piscis Aries Y sus números mágicos son 04 21 33 Monividente revela que una de las cartas que regirá el mes de agosto es la de la muerte, lo que indica que este mes se volverá a dar un pico de contagios de coronavirus en todo el mundo. Para levantarse hay que tocar fondo y poco a poco el ser humano va a empezar a controlar ese virus, aunque antes de esto se volverá a desatar un contagio masivo, por lo que también habrá varios decesos pero pronto vendrá la cura. Las tradiciones religiosas hablan de siete arcángeles que tienen la misión de guiar a los seres humanos y, por consiguiente, son los más cercanos a nosotros. Sin embargo, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel son los cuatro principales y ellos están asociados a los elementos de la naturaleza, agua, aire, fuego y tierra, por lo que también corresponden a los signos zodiacales. De tal manera que a nuestro signo no sólo lo rige un elemento, también uno de los arcángeles más poderosos del cielo. Conoce cuál es el tuyo, según un artículo de Bioguía. Arcángel Miguel y los signos de fuego Aries, Leo y Sagitario son regidos por el arcángel Miguel, quien también se asocia al punto cardinal sur, al día domingo y al color azul. Se le considera el jefe de los ejércitos angelicales, de ahí que corresponda al valor de los signos de fuego. Puedes recurrir a él cuando solicites protección, justicia y seguridad. Ayuda a dichos signos a resistirse a las tentaciones. Arcángel Uriel y los signos de tierra Tauro, Virgo y Capricornio son protegidos por el arcángel Uriel, cuyo punto cardinal es el norte, su día viernes y su color el naranja. Ayuda a estos signos a armonizar sus ser con las cosas materiales, por lo que es muy solicitado cuando no hay abundancia. Arcángel Rafael y los signos de aire Géminis, Libra y Acuario son regidos por el arcángel Rafael, su punto cardinal es el oeste, su día el jueves y su color el verde. Se recurre a él cuando se necesite sanación física o espiritual, así como encontrar armonía en las emociones y la salud. Por esta razón, los signos que rige tienden a ser serviciales y a acompañar a las personas enfermas. Arcángel Gabriel y los signos de agua Cáncer, Escorpión y Pisces son protegidos por el arcángel Gabriel. Se le asocia al este, al día miércoles y a los colores azul y blanco. Este ser divino fue quien anunció la concepción de Jesús, según la Biblia, y quien dictó el Corán a Mahoma, de ahí que sea el mensajero de Dios. Los signos. Ayuda a estos signos a mantenerse alejados de los pensamientos negativos y les da paz. También te puede interesar, el significado del 911 según la numerología angelical. 5 sencillos remedios para limpiar la mala energía de las personas envidiosas. Las malas energías de las personas envidiosas podrían provocar un desequilibrio en tu vida ya que afecta directamente tu estado de ánimo. Si padeces irritabilidad, depresión, tristeza o cualquier sentimiento negativo, o si consideras que en tu entorno hay celos, rencor o rivalidad innecesaria, posiblemente la envidia esté conviviendo contigo. Existen remedios caseros muy sencillos que pueden ayudarte a limpiar la negatividad de los envidiosos. Se trata de rituales que utilizan elementos fáciles de conseguir y que probablemente tengas a la mano. Limón en agua. Coloca un limón en un vaso transparente con agua y manténlo debajo de tu cama. Cambia el agua todos los días y reemplaza el cítrico los sábados. El limón en combinación con el agua, absorbe y limpia la envidia que pudiese haber en el hogar o en el trabajo. Coloca piedras o cuentas de colores en un recipiente. La envidia se manifiesta de maneras muy curiosas, por ejemplo, los objetos y adornos de tu casa tienden a romperse o sufres pequeños accidentes como quebrar una copa cuando la estás lavando. Para limpiar dicha negatividad, coloca en un lugar visible un recipiente con cuarzos o piedras preciosas, ellas ayudarán a transmutar la energía. Cuelga un espejo en la entrada principal. Según el Feng Shui, los espejos son capaces de repeler las malas energías, por lo que puedes colgar uno de ellos en tu puerta principal o las ventanas, lugares por donde entran la mayoría de las energías a nuestro hogar. Usa el poder de las plantas de chile. Sembrar una planta de chile en tu jardín o tener una pequeña maceta en la parte delantera de tu hogar desaparecerá toda la energía negativa procedente del exterior. Pide un abrazo. Si es una persona muy querida la que posee sentimientos negativos, pídele que te regale un abrazo. Según tradiciones antiguas, el contacto físico es un método efectivo para reconciliar las energías. Cómo usar un amuleto para llamar a los ángeles y qué color elegir según el que quieras convocar. Desde el punto de vista espiritual, los ángeles siempre están con nosotros y son quienes nos guían por el camino del bien al ser los mensajeros de Dios, pero no está por demás saber cómo llamarlos cuando necesitamos de ellos. Para hacerlo existe un amuleto conocido como llamador de ángeles que consiste en una pieza de metal en forma esférica que emite un sonido armonioso cuando se agita. El origen celestial de este objeto es maravilloso, pues se cree que fue regalado a los humanos de manos de los ángeles cuando ambos vivían en el mismo mundo, pero fueron separados a causa del pecado original. Así, cuando los humanos se sintieran desprotegidos sólo hacía falta agitar esta campanilla para que fueran en su ayuda, según se explica en el portal bioguía. Siguiendo esta leyenda, se cree que el llamador de ángeles sólo funciona para su portador original, con la excepción de las embarazadas, quienes pueden transmitir la protección a sus bebés en el vientre. ¿Cómo usar el amuleto? La tradición indica que debe llevarse colgado en el cuello todo el tiempo y sólo hay que hacerlo sonar para tener la protección de los ángeles cuando sentimos negatividad y necesitamos armonía, paz y tranquilidad. También se puede colocar en la cuna de un bebé y sonarlo antes de que duerma para mantenerlo protegido durante el sueño. ¿Cuál amuleto elegir, según su color? Azul. Este color es adecuado si necesitas ayuda en la parte intelectual y mantener la mente clara, así que es el ideal para estudiantes e investigadores. Rojo. Es muy eficaz para mantener tu vida equilibrada y tranquila, principalmente en el amor. Amarillo. Es un color especial que te ayudará a mantenerte alegre y de buen ánimo. Blanco. Simboliza a la pureza y la bondad, por lo que es el ideal para quienes deseen mantener su alma limpia. Rosa. Este es el color ideal para los niños, pues simboliza la inocencia.